¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy gente, todo el gusto de grabarles un videito bastante épico, ya que les voy a traer una tier list de los mejores brawlers para piquear en PL. Los mejores brawlers para piquear en Liga Estelar. Es algo que me estaba pidiendo todo el mundo, es algo que no era fácil de traer, porque tuve que mirar mapa por mapa por mapa por mapa por modo por modo, y anotar los mejores picks en cada mapa, para que ustedes puedan jugar con los mejores picks. No les miento gente, estoy hace 7 horas planeando este video, ya que una vez que anoté los mejores brawlers de todos los mapas, de todos los modos, yo no sabía cómo mostrárselos, no quería solamente nombrarlos los brawlers, quería que quede guardado para que ustedes entiendan bien, entonces lo que hice fue crear un Excel, poner todos los mapas, poner todos los modos, descargar la foto de todos los personajes del juego. Hice una locura. Les juro que en mi vida hice algo así, quedó bastante épico, ahora se los voy a proceder a mostrar. Pero antes gente, quiero avisarles que estamos haciendo directo todos los días jugando a PL, jugando en Liga Estelar, así que si les gustaría hacer parte, estamos pujeando maestro, tienen el link en la descripción. Y obviamente, se pueden dejar ese pedazo de like, suscribirse y activar la campanita, se agradece una locura, que estamos muy pero muy cerca del código. Una vez dicho eso, ¡vamos! Ok gente, ya estamos acá y les quiero mostrar lo que estoy haciendo toda la mañana y toda la tarde. Básicamente hice un Excel donde anoté todos los modos que se juegan en PL, los mapas de cada modo, los tres mapas que se juegan en Casa Estelar. Después tenemos Gemas, los tres mapas que se juegan en Gemas. Después tenemos Atraco, los tres mapas que se juegan en Atraco. Y Balón, los tres mapas que se juegan en Balón. Zona, los tres mapas que se juegan en Zona. Noqueo y los tres mapas que se juegan en Noqueo. Y estuve anotando uno por uno todos los mejores Brawler de cada mapa. Esto me tomó muchísimo pero muchísimo tiempo porque tuve que descargar toda la foto de perfiles de todos los Brawler. Tuve que descargar todos los mapas, tuve que descargar todos los modos. Y tuve que ir poniendo uno por uno por uno por uno por uno. Así que fue un tremendo quilombo. Pero obviamente va a valer la pena porque ustedes van a saber que es jugar en absolutamente todos los modos y en todos los mapas. Recibí ayuda de coach y jugadores para realizar esta tier list. Así que van a tener todo pero todos los mejores Brawlers. Les voy a dejar el link del Excel en la descripción. Así que vayan a la descripción y entren en el link. Y van a poder ver absolutamente todo esto. Así que nada. Antes de empezar quiero avisarles que no están ordenados por mayor o peor Brawlers. Es decir, están todos ordenados al azar. No piensen que porque Bell aparezca primera es mejor que Max. Solamente quiero avisarles eso. También quiero avisarles que van a tener exactamente todos los Brawlers. Los Brawlers que se juegan de medio, de lado. Los Brawlers que van a servir para counteriar a tanques, para counteriar a antitanques. Van a tener todo. Así que no se preocupen. Ahora sí vamos a empezar. El primer mapa es crimen organizado. Vamos a tener de mejores picks. Unabel, Penny, Peeper que se van a estar jugando por medio. Grom que actualmente no importa el mapa se va a jugar. Es una locura ese Brawler. Tenemos Goose. Tenemos Mandy que también está muy rota. Se subió mucho en el meta. Vamos a tener Brock para abrir el mapa. Genio con las manos. Janet que mete presión y es un Brawler muy fácil de jugar. Vamos a tener Ash. Vamos a tener Sprout. Vamos a tener Tick que son los Trowers aparte de Grom que también se pueden jugar. Kar, Otis, Bo, Bus, Bonnie, Squig, Bea, Surge, Grey. Ténganlo mucho en cuenta a Grey porque se está jugando mucho con Grey y un Tank. Es decir, tiras un tipo adelante y te tepías con una Jackie o con una Rosa. Se está viendo muchísimo así que ténganlo en cuenta. Y después tenemos a Ruf y a Max. Como están viendo en los Picks hay de todo. O sea, tiene los Brawler que se juegan por medio. Los Brawler de lado que meten presión. Los Brawler de lado que son anti-tanques. Los Brawler de lado que son tanques. Después tienen Trowers. O sea, está todo completo. Obviamente después ustedes van a piquear dependiendo que saquen los rivales. Si les gustaría un video explicando cómo counterear a los rivales y qué piquear. Y cómo hacer para ganarle en los Picks a los enemigos. Díganme en los comentarios. Porque sé que quizás mucha gente no sabe muy bien cómo counterear o qué Brawler le hace counter a Koal. Entonces díganme, díganme ahí. Después mapa, acá nadie grande. Vamos a tener EVE que es bastante bueno porque tiene lagos. Vamos a tener Genio, Janet, Squeak. Vamos a tener Kar, un Grom nuevamente. Penny. Vamos a tener Brock, Ash, Mandy, Buzz. Aprenden a jugar Buzz gente porque es muy fácil jugar. Stunea y a cualquier rol de lado que tenga muy poquita vida, revienta. Vamos a tener Abel, Bo, Tick, Sprout nuevamente. Buzz, Daryl, Otis. Que es un anti-tanque. Grey nuevamente. Vamos a tener a Low que en este mapa al ser tan chiquito una ulti puede llegar a generar mucha presión. Y después vamos a tener de nuevamente a Rub. Último mapa, tiroteo estelar. Vamos a tener Piper, Nanny, Mandy, Max, Buzz, Bell, Grom nuevamente. Genio, Brock, Sprout, Fang. Aprenden a jugar Fang que termina reventando con las ultis. Beat, Tick, Lola, Grey, Car, Bonnie y Eve. Generalmente en casa estelar se juegan muy parecido pero casi todo tipo casi lo mismo Brawler. Así que ahora sí vamos a Gemas. La verdad que estoy bastante contento y feliz por mi creación. Vamos a Gemas gente y tenemos Mina Rocosa. No, perdón. Brum, Brum. Vamos a tener Bo, Penny, Ash. Ojo con Ash. Vamos a tener Max, Spike, Crow, Amber. Amber interesante. Rompe los arbustos. Después Surge, anti-tanque. Janet, Carr, Oti, Genio, Griff, anti-tanque también. Vamos a tener Squig, Pam que la tenemos que jugar con visión. Mandy, Lola también con visión. Bea para jugar contra los tanques. Stu que por medio puede ser muy molesto. Y también algo que se está viendo muchísimo actualmente en el meta es Poco. Ahora sí vamos con Mina Rocosa y vamos con Rico, Roof. Que son muy buenos los dos. Después vamos a tener de medio Bo. Vamos a tener Goose, Bell, Max, Crow y Spike. Stu también que lo vamos a ver. Vamos a tener Squig, Buzz, Janet, Penny. Penny está siendo muy rota actualmente en el meta. Ni importa el mapa. Va a terminar yendo de 10. En mapas que sean bastante cerrados porque si a larga distancia no va Otis nuevamente. Carr, Pieper. Bastante rota también. Vamos a tener a Sturk, Ash, Sam. Como les dije, Sam se está metiendo en el meta. Hace poco subió un video de lo fuerte que está Sam. Y si le agarras la mano terminas reventando. No sé si dije Mandy, Griff y nuevamente Genio. Y el último mapa de gemas es Arca de Cristal. Vamos a tener Ash nuevamente. Roof, Bo, Genio, Mandy, Penny, Bea, Goose, Janet, Crow, Spike, Max. Aprenden a jugar Max gente que fuera de la joda. Le das velocidad a tus compañeros. Y puedes meter muchísima pero muchísima presión. Carr, Otis, Such, Belle, Squick. Buzz, Grey nuevamente. Pieper, Griff y Stu. Creo que son muy parecidos los picks también de gemas. Ahora vamos a Atraco que acá se empieza a complicar un poquito más. Ahí le metí un poquito más de zoom. Y tenemos Atraco gente. Pero en mapitas, aguas turbulentas. El pick más fuerte en aguas turbulentas es Grom. Después vienen todos los brawles de larga distancia y algún que otro tanque. Tenemos Pieper, Bell, Colette, Eve. Con el agua podés hacer cositas. Brock para abrir el mapa. Una Lola que le gana bastantes brawles. 8-bit que viene de 10. Darry que podés atravesar el lago con la ulti. Col, Nanny. Cuando jugás Nanny sí o sí traten de abrir el mapa. Y le terminás ganando a Pieper, Bell. Le terminás ganando a todo. Bonnie te tirás con la ulti. Buzz nuevamente un tanque. Carr, Bea, Otis, Max, Mandy y Amber. Neumático o Maniático. Y en este mapa no quiero que se compliquen para nada. Si pueden piquear triple tanque, piquen triple tanque. Porque es imposible defender a más de dos tanques en este mapa. Así que cualquier tanque que venga en este mapa lo piquean. Tienen Bull, Primo, Nita con el oso bastante molesto. Rico, Buzz, Sam, Perry, Bibi, Grom, Otis, Dina, Spike, Ruff, Darryl, Griff, Edgar. Hasta Edgar pueden jugar Barley, Surge y Carr. Yo les recomiendo algo. Triple tanque y derecho a caja. No quiero que defiendan, gente. Piquean tanques y van derecho a caja que terminan ganando muy pero muy rápido. Último mapa, refugio. Gente, vamos a tener un call para abrir. Un 8-bit, una Nani que tenemos que abrir mapas si jugamos Nani. Como les dije. Pieper, Darryl que atravesa lagos. Ruff, Lola, Grom. Tenemos a Brock para abrir mapas justamente. Rico, que si se filtra por la derecha te termina reventando. Después tenemos PonySquick. Carr, Otis, Colette que hace mucho daño con Colette. Ojo ahí. Ebe, Spike, Bea, Max, Bell, Griff, Mandy y Penny. Y esos serían todos los mapas y todos los picks de atraco. Ahora vamos con Balón Brawl. Primero mapa, Cancha Peleona y es el mapa que más me gusta de balón. Tenemos de picks. Tenemos a Penny, Cargus, Bea, Estuvo. Vamos a tener Grom que se puede jugar hasta en mapas abiertos como este. Vamos a tener a Max, a un Spike, un Crow, un Grey nuevamente. Que en Balón, Grey y Tanque revienta. Ténganlo en cuenta. Un Squick, un Surge, Anti-Tanque. Una Bell, un Bush, un Ash. Acá se pueden jugar muchos tanques. Una Lola, una Janet, una Mandy, Sam. Creo que es el mapa donde más tanques. Ah no, después viene Campos Furtivos. Bueno, tenemos Otis, tenemos a Darryl, tenemos a Griff. Tenemos Ruff y tenemos Poco. Hay muchos tanques, pero también hay muchos anti-tanques. Es decir, si les pican tanques, fíjense algunos de estos anti-tanques que terminan bajándolos fácilmente. Vamos a Campos Furtivos y acá vamos a ver más o menos los mismos picks. Tenemos a Surge, Low, a diferencia de arriba no estaba Low, que es bastante molesto en este mapa. Vamos a tener a Ruff, Lola, Ash, Boost, Janet, Otis, Sam. Que se está viendo en muchos mapas, como están viendo. Un Crow, un Spike, una Mandy, una Max, un Squick, un Bo, Bea. Ems, que creo que no le vimos en ningún mapa. Ems va a soñar muchísimo en este mapa. Más si no abro en los muros. Vamos a tener Grey, Grey con Tanque. Un Rico, un Grom, un Griff. Un Carr, una Penny y un Daryl. Último mapa, Super Playa. Vamos a tener Anita, que creo que es en el único mapa que se va a ver. Vamos a tener un Daryl, Penny, Bo, Goose, Carr, Ems. Nuevamente, ojo. Un Stu, una Bea, una Max, un Grom, un Griff, un Spike, un Squick. Un compañero Crow. Boose, Ruff, Surge, Ash, Janet, Otis, Low. Nuevamente acá. Después tenemos Mandy, Sam y Barley. Que creo que es... No, ya se vio dos veces Barley, que va bastante bien. Ahora nos vamos a zona restringida. Y el primer mapa es zona abierta, justamente. Vamos a tener a Spike, una Pam. Ojo con Pam, que tiene mucha vida y mete mucha presión. Y no la terminás matando nunca más. Después tenemos a Meg, Bale, Max, Mandy, Griff, Bea, Crow, Surge, Bo, Carr, Penny. Que es de los mejorcitos. Tenemos a Meg y Poco, que también es de los mejorcitos en zona. Piqué en Log, primer pick es Meg o a Poco o a Penny, que terminan reventando. Después tenemos Pieper, Boose, Squick, Boose, Low. Que le hace counter a Meg, así que si le sacan Meg, pum, le sacan counter de una. Después tienen a Bonnie, que se tira y bastante daño. Lola, Otis, Grom nuevamente, Stu, Fang. Y después tenemos Janet. Mapa de duelo de Scarabajos. Y vamos a tener Pam nuevamente. Una Amber, un Spike, un Grom, un Stu, un Darry, Penny, Poco. Atención con Poco, Goose, Squick, Ems. Nuevamente la vamos a estar viendo. Sprout, que si los rivales no tienen para abrir mapa y tenés últimos picks, sacás Sprout y ganás fácilmente. Después Lola, Low. Low muy fuerte acá también. Vamos a tener un Boost, un Otis, una Janet, un Sam, un Bo. Car, Mech, también fuerte. Bea, Such, Ruff. Max, Sprout, no. Max, Crow, Griff, Mandy y Bale. Y ya nos iríamos al último mapa. Último mapa que es Pista Ardiente. Vamos a estar viendo más o menos lo mismo. Vamos a ver Mandibell, Max, Bea, Crow, Griff, Ruff, Surge, Po. Poco las minas que es bastante molesto en este mapa. Generalmente se piquea. Vamos a tener un Ash, una Mech también muy fuerte. Car, Janet, Otis, Sam, Lola, Boost, Low nuevamente. Vamos a tener un Goose, un Squick, una Colette. Si sacan tanque o algo así, Pum, Colette. Tenemos Peeper, Bonnie, Stu, Amber, Rico que si se infiltran en los arbustos te termina reventando. Penny con el cañón que si no pueden abrir el mapa tienes el cañón a los muritos y no lo sacan más. Poco, Grom, Darryl, Pam y Spike. Y nos iríamos al último modo que vendría a ser nuestro primer mapa de noqueo que es al Interperia. Vamos a tener Nani que tenemos que abrir el mapa para piquear Nani. Vamos a tener Darryl. Acuérdense que los tanques siempre los saquen a último pick o si los sacan tiene que ser que los rivales hayan piqueado dos Brawlers que sean muy counter. O sea, no sé, hayan sacado un Bo y un Car y sacas un Boost. Pero traten de sacarlo siempre a último pick porque si no después te pueden sacar un counter y se complica. Bueno, vamos a sacar un Brock para abrir el mapa. Grom, Grey para tepliarnos. Vamos a sacar Penny, un Goose, una Piper, un Sprout. Genio viene bastante bien con las manos. Bonnie, León, que no se ve mucho León así que tenganlo en cuenta en este mapa que va bien. Vamos a tener Squick, una Bell, Mandy, Janet, Otis, Max, Bo, Car, Ruff, Griff, Bea y Crow. Segundo mapita que creo que es Barranco de Oro o algo así. Y vamos a ver pick bastante parecido. Mandy nuevamente. Mandy está top 3, top 5 mejor de verlo del meta, gente. Así que por favor si pueden asegurarla, asegúrenla. Vamos a tener Bell, Max, vamos a tener Piper, Griff, Grey. Bo, Bea, Ruff, Car, Otis, Janet, Colette, Bus, Ebe. Que hace mucho no lo estábamos viendo. Vamos a tener Tick, Squick, Fang, que es uno de los brawles que más me gusta jugar en este mapa. Un Sprout, un Genio, una Piper, una Penny, un Goose, un Daryl, un Rico, un Brock y un Grom. Acuérdense gente que si quieren sacar Grom primer pick o de los primeros picks. Siempre traten de bañar cosas que los puedan rushar o cosas que abren el mapa. Es decir, si yo quiero sacar Grom, si quiero sacar Grom, banea un Brock o banea un Carr. Que sabes que te rushea Carr con Grom. Entonces siempre que quieren, ustedes ya saben que quieren piquear, traten de bañar de acuerdo a eso. Y ya vamos con el último mapa, gente. Roca de Bell. Vamos a ver un Spine que hace mucho no lo veíamos. Vamos a tener un Tick, una Nani que hay que abrir mapa, como les digo. Brock, Grom, Fang. Vamos a tener Mandy, Goose, Piper. Bastante interesante la Piper en este mapa. Vamos a tener el Genio, Bell, Sprout. Si los rivales no tienen como abrir, saca Strower de una. Vamos a tener Lola, una Squeak, una Bonnie, una Janet, Otis, Carl. Después vamos a tener una Max, Bo, Sam, que es muy molesto en este mapa. Bea, Grey y por último Rico, que si lo jugamos por medio con los rebotes podemos reventar. Así que nada gente, ya tenemos todos los modos, todos los mapas y todos los growles que podemos piquear en cada uno. Espero que les sirva el video. Acuérdense que los voy a dejar el link en la descripción para que ustedes puedan acceder al Excel. Nada, me tomó 7 horas en hacer todo esto. Así que si se pueden traer ese like, suscribirse y activar la campanita, será una locura. Si veo mucho apoyo en este video, voy a volver a hacerlo nuevamente. Me voy a tomar el trabajo de hacerlo nuevamente cuando cambio los mapas de PL o cuando cambie el meta. Así que nada, espero apoyo y díganme en los comentarios. Si les gustaría el video de que piquear primero, como bañar y como sacar counter, también me lo pueden decir en los comentarios. Compartan este video a su amigo que nunca sabe que piquear o siempre trollea piqueando. Acuérdense que hacemos directo todos los días, link en la descripción si quieren pasarse también. Y nada gente, sin nada más que decir, espero que les sirva. Nos vemos la próxima. Perdón por la tardanza. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!